El Border Collie es un perro de altura media con una gran inteligencia y mucha energía. En la actualidad se utiliza mucho como perro vejero por su gran facilidad para aprender órdenes de su amo y esa cantidad de energía que hace que sea un perro que no se cansa. Durante los años 90 incrementó su presencia en los círculos de exhibiciones, logrando muchos triunfos en las competiciones de obediencia y agilidad. Este perro es sumamente fiel e inteligente. El Border Collie es uno de esos perros que no es bueno para la vida en los apartamentos, ya que necesita hacer mucho ejercicio, aunque debido a su gran inteligencia y evidencia puede llegar a adaptarse a muchas condiciones distintas. Requiere de mucho ejercicio diario y se tiene que cepillar una vez cada semana para evitar que el pelo se estropee. Esta raza de perro suele ser muy dócil y amigable con todos los humanos. Es simpático y juguetón, pero siempre mira de mantener un poco las distancias. Son unos perros muy fáciles de destrar y por eso es muy recomendable que dediques un poco de tiempo al principio cuando es un cachorro a educarlo, ya que una vez aprenda una orden siempre la recordará y la realizará cuando se lo digas. El Collie es un perro que cuando se encuentra en situaciones en las que puede mantener a otros animales verás cómo le afloran sus instintos y empezará a rodear y controlar al animal. Por ejemplo, si tienes caballos donde vas a montar y llevas al perro contigo, siempre intentará controlar al caballo e irá rodeándolo como si fuera un animal para controlar. La descripción del Bordir Collie. Las orejas son de tamaño medio y están medio caídas. El pelo es medio o bastante largo. El color del pelo puede ser de muchos colores y combinaciones siempre que el blanco no sea el predominante. Se combinan colores como el blanco, grises, negros y marrones. La cola es peluda y medio larga. La altura de los machos suele ser de unos 53 centímetros desde la cruz hasta el suelo y las hembras son un poquito más pequeñas que los machos. El peso medio tanto de machos y de hembras suele estar entre los 14 y los 20 kilogramos y estos perros suelen vivir unos 12 años. Gracias.